Así es, más de que más mil pesos ya Cállate, cállate, cállate 500, cállate 500 La primera que pide hoy es el 701 Es diabo, no te pones Cuántos caban, cuántos caban? 7, ya 100 Ahí, coronón Ay, mira Un chulo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo lo he jugado para atrás o no? Es el 8, es el 4 de abril. Y atrás, y atrás, cuchudo. Es el 8, es el 8. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya venía a ver la bomba. Ya venía a ver la bomba. Ahí abajo. ¿No lo tuvimos? Estás loco, pobreza. Se ven mal a la bomba. Yo no sé 500. Ay, de 200. 500 la me ha ganado por chulo por ahora. ¡Ay! 500 esta. ¿Qué? Así no, Jerry. ¿Cuánto es esta, Jerry? Toma la marunilla, mentira. La chacata. 500 la ganemos, esa misma. ¿Esa? No, porque ella. Jajaja. Puchulo, mira con los dos ojos para acá. Pues tú mirando con uno. ¿Cuánto andan los cuatro? Bájate los lentes. ¡Ela! 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 Ya, yo me enbalo. Yo me enbalo ahí. Yeri, esos son los tuyos todavía. Digo, esos trescientos. Pero ellos estáis arriba y no me voy aosed que Jerry. 부ajaba a Jerry. Si. Si. Si se doscientos fue... ¿Tira dos perros? Ajá. ¿Tiene valor, tiene valor paraacie' aqui? Sí y no Hasioya que no va a vertimiento. ¿Que hable porque? Ana. Ana... El que le vuela suspenas sean huevos, hija de mi cabrido. Pola que te cogi a los cinco pesos pu chulo. ay ya no hay mamón anda de cuánto es de 100 de 100 de 100 ahí va a ser él le ha tirado confiado por eso que 200 si no es la tarifa yo el que gane el que tira usted lo dice usted lo dice y si pasa ahora y si pasa cuando el tira ahí está el motor me ayudó una bulla y está ciego Los dos están ciegos Si te quieres tu, que pelas Yo lo dejo solo tirando ahí Que te lo ganas pa' 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 Casi dos horas Es bueno, es bueno el chiego Yo pensé que iba a quedar canteado Esos cinco pesos son del chiego No piso, es bien Dale para atrás ahí Un cañón Para que yo no voy El ánimo no está igual ¿Qué es lo que yo pato? Dale para atrás el ánimo a ser aquí ¿Como los cinco? No, no, no toma cinco de esto No, no toma cinco de esto Toméalo, cuchillo, coméalo El ánimo no está igual El ánimo no está igual ¿Pero tú sabes que te estás ganando por 60 en directo? ¿Aquí te caes aquí? ¿Aquí? No, no es creer No, no lo siento ahí Voy a motorista, vas aquí ¿No vayas aquí no? Vamos a meterlo ahí. De ahí. No, no, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si le sale el pie. El policía se recuperaba. Súbate, que le da. Le da tejido. Son las 6. Ahora dos minutos, homo. Dos minutos. está mirando bien está mirando bien está mirando el clavo ahora vamos a mirar ahi se llama huevo que 300 de cuanto a cuanto le pongo ahi dale toque no piso la real no piso la real cuidado no y y el pulio que estaba calentó eso no se mueran está ocupado está bregando con su futuro es el único ese mantista madre no se quiso recuperar si puchulo desde ver los ojos asi que estuvo a loco no piso la real es 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 una una es a los ¿Por qué la vi atrás? ¿Cuánto buño tú, coñada? ¿Por 100 o 4 para atrás? ¿Por 100 o 4 para atrás? Se está recuperando el tipo Si tiene la vaina... Ya se está riendo Es que antes de tener... Se está riendo, mira ¡Ay! Yeri, no cago ¡No cago! ¡No cago! ¡Ay! ¡Pico 100! ¡Pico 100! ¡Pico 100! ¡Pico 100! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! De lo mismo de él ¡Esperate que está ocupado! ¡Esta 200 no había salido! ¡Está trabajando! ¡Esta no había salido! ¡Esta no había salido! ¡Oye! ¡No hay coraje, Uriel! ¡No hay coraje! ¡Esta es! bienließen ¡Oye, cuidado! ¡Yeri... ¡Me atrevo a pasar por... Olhos ¡Y me atrevo a pasar! ¡A 이쪽! ¡A devo hablar! ¡Mira lo... ¡Qué pasó! ¡isation! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ellos! ¡Pero espérate! ¡Oye... ¡Esperate! ¡Está lo próximo! Si, 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 si pa' lo pasalo tu muchacho mira no te diga Gillo hoy No, el que me dilo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No, espérense Pero míralo ahí Está adentro, está adentro Está adentro, está adentro Está adentro Está adentro ¡Adiós! 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 ¡Qué canciones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya no cambia el chelo! ¡Adiós! Por milés y no pasa Oye, si lo dejan ahí ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!